Las superestrellas de la lucha libre, con tus luchadores favoritos de fama mundial. Mira profe, eso es lo que él quiere, una lucha por el campeonato. Yo sé que yo la gané controversialmente, pero eso es para que tú sientas lo que uno siente cuando charlatanes como tú derrotan a uno de una manera controversial. Pero eso es el pasado. Si tú quieres una oportunidad por el campeonato universal, no esperemos esta noche y vamos a enfrentarnos ahora mismo ahí. Ahora mismo. Bueno, y ahí lo acaban de escuchar, se ha lanzado un reto. Le hizo Fidel Sierra, le ha lanzado un gol y ataque. Vamos a por su encuentro. Aquí vimos cómo entró Fidel Sierra, apagando fuego, hasta Chechi recibió castigo y banderazo de parte de Fidel Sierra. La verdad que este encuentro es sensacional y además de eso es por el campeonato universal. Bueno, efectivamente tenemos aquí un encuentro por el campeonato universal. Fidel Sierra limpió el cuadrilátero, ahora viene y lo lanza por encima. Rey González a Fidel Sierra. Ahora Fidel Sierra ha detenido a Rey González. Esto es una guerra. Estos dos señores se tienen muchas ganas, mucha animistad, ya que Fidel Sierra quiere el campeonato universal. Pero ahí vamos, cómo le pega a Rey González, contrarrestando los golpes de Fidel. Bueno, profe, la verdad que aquí la cosa es impredecible lo que puede acontecer, porque estos dos señores, como tú bien dijiste, se traen muchas ganas de hace mucho tiempo. Y este Fidel Sierra lo que quiere es el campeonato universal, la coma del lugar. Y este encuentro, la verdad que esto nos lleva de emociones, de muchas emociones confundidas, porque este Fidel Sierra se las trae de todas, todas. Y Rey González hasta el sol de hoy ha defendido, y ha sido invisto en todas las ocasiones que ha defendido el campeonato universal. Y ahora hace un reto este Fidel Sierra, y Rey González se lo acaba de aceptar. Y este encuentro, vuelvo y repito, por el campeonato universal aquí mismo, profe. La verdad que esto está que se quiere caer. Bueno, ahí estamos viendo la gente completamente de pie, falla el lance, Rey González en este momento. Y ahora Fidel Sierra está tomando la oportunidad para aprovecharse y lastimar a Rey González. Ahí estamos viendo cómo lo tiene, lo lleva contra el esquinero, castigándolo de una manera recia. Fidel Sierra, Rey González, estamos viendo cómo lo trae para él, para bien y castigarlo, sin que el árbitro pueda ver, dándole pulgarazo a la garganta a Rey González. Bueno, el árbitro Artache tiene que estar muy pendiente en este encuentro, porque estos dos señores, yo estoy más que seguro que pueden buscar cualquier maña para salir airoso en este encuentro, porque obviamente por el campeonato universal, la verdad que esto hay que estar muy pendiente, profe, porque esto del campeonato universal representa mucho dinero, prestigio, y estar bien cotizado en el Consejo Mundial de Lucha. Así que son muchos los que quisieran ser campeón universal, pero solo lo es uno. Hasta el momento lo ha sido Rey González, pero yo no creo que salga muy bien en este encuentro, profe, porque lo que está recibiendo ahora es castigo y del duro. Bueno, Fidel Sierra le trae muchas ganas a Rey González, porque dice que la semana pasada le robó la oportunidad por el campeonato universal. Ahí estamos viendo, lo tiene de esquina y planazo sólido de parte de Fidel Sierra. A Rey González otro planazo que hasta acá suena. Y ahí estamos viendo ahí, y posta, muy bien, otro golpe más de parte de Rey González, atacándolo fuertemente, echándole mucha gana, pero recibe una picada de ojo Rey González. Bueno, Rey González tiene que estar muy pendiente, porque es obvio que este señor, la veteranía de este Fidel Sierra, se impone ante Rey González, por lo menos hasta este momento, profe. Y hay que tenerle un respeto a este Fidel Sierra, porque es un luchador que se las trae. Él sabe tanto lucha técnica como ruda, y rudo no he visto nada de que se lo pueda ganar hasta el momento. Bueno, el cubanísimo Fidel Sierra es un serio peligro para cualquier luchador. Y el campeón universal, estamos viendo, lo tiene una, dos, por poco, sorprende Rey González a Fidel Sierra en este momento, pero Fidel sigue atacándolo fuertemente. Ahí lo tiene, se lo lleva Rey González, se cae, se cae, se cae, no se cae Fidel Sierra. Ahí estamos viendo, agarrando las cuerdas, buscando, no, no llega las cuerdas, está tratando de buscar las cuerdas. Fidel Sierra ahí está agarrando las cuerdas, el árbitro lo hace soltarlo, tiene una, dos, no, solamente dos. Bueno, profe, aquí Fidel Sierra buscando todas las mañas habidas y por haber para coronarse campeón universal. Y este encuentro, la verdad que tiene a todo el mundo de pie, tiene a todo el mundo con diversas emociones, profe, porque la gente quisiera que este Rey González siga siendo campeón universal, pero hay mucha gente que también quiere y le gustaría que este Fidel Sierra también se corone campeón universal. Este encuentro está sensacional, la verdad que es bien arriesgado de parte de Rey González, sin estar preparado para él mismo, defenderle ante estas cámaras el campeonato universal, porque obviamente este Fidel Sierra lo que quería es sacarlo de concentración, y que él aceptara el reto por el campeonato universal, para poder aprovecharse del mismo y quizás coronarse campeón. Bueno, le salió la jugada a Fidel Sierra, ya que hizo que Rey González se viera comprometido a exponer el campeonato universal en este encuentro. Y recuerden que cuando el carro te deja pie, lo primero que llega a tu mente es First Truck en Carrenta, es la solución. Así que First Truck en Carrenta, aquí somos uno para resolverte, alquílalo y sigue la acción dentro del cuadrilátero. Bueno, sigue recibiendo castigo Rey González de parte de Fidel Sierra, quien es el que está retando en estos momentos a Rey González por el campeonato universal. Y lo lanza a la esquina y se lanza sobre el mismo, y este se mueve y recibe castigo en el hombro izquierdo, Fidel Sierra. Se castigó a sí mismo con el poste, con el esquinero del cuadrilátero. Y aquí vemos cómo Rey González está aprovechando para castigar a Fidel Sierra. Bueno, ahí estamos viendo Fidel Sierra recibiendo golpes de parte de Rey González, lo lanza contra las cuerdas y golpe al vientre de Fidel Sierra. Ahora Rey González viene, saca el árbitro del medio y patada de parte de Rey González. Ahí lo tiene, lo lanza contra la cuerda, lo vira Fidel Sierra, viene, va por debajo, viene por encima y plancha, pero se llevan al árbitro que estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, pero el árbitro poco a poco se va poniendo de pie. Una, dos, y hoy ahora Rey González que le cae encima al árbitro. Bueno, bloque, entonces el árbitro ha estado en el lugar equivocado en tres ocasiones. Vimos cómo recibió patadas cuando este Rey González se lanzó en una plancha contra Fidel Sierra y luego que este Fidel Sierra votara el mismo. Lo acaba de lanzar por encima de la tercera cuerda, y eso es descalificación aquí en el Consejo Mundial de Lucha, pero el árbitro no vio esto, el árbitro está en malas condiciones, ha recibido tres golpes, y ahí contra el poste recibe el impacto Rey González. Ahí estamos viendo, viene Fidel Sierra, se va acercando hasta este lugar, donde viene, qué intenciones trae Fidel Sierra, agarra el campeonato universal. Fidel Sierra ahí se dirige donde Rey González, el árbitro en malas condiciones, ahí viene y le pega en la frente con el campeonato universal. No tan solo quiere arrebatarle el campeonato universal, profe, sino que está humillándolo con el mismo, golpeándolo en la frente, que obviamente le causa un daño grandísimo a Rey González. Así que Fidel Sierra, se lo dije desde el principio, se va a hacer valer de cualquier maña para coronarse campeón en este encuentro. Bueno, y aquí lo tiene, estamos viendo, lo levanta, una rompecuello a Rey González, y ahí estamos viendo, Fidel Sierra lo tiene, listo, una, dos, tres. Se ha concretado el conteo de tres en este momento. No sabemos cuál es la decisión final del árbitro. Bueno, ahí estamos viendo, está mandando a pedir el campeonato universal para entregárselo a Fidel Sierra, luego de que este contara uno, dos y tres. Pero, bueno, ahí viene el otro árbitro, el Atlético. Luego, ahí viene el Atlético a llamar y le quita el campeonato universal a Fidel Sierra, vamos a ver, le está explicando que lo lanzó por encima de la tercera cuerda. Así es, profe, como usted bien lo dijo, cuando este aparentemente observó, cuando este Fidel Sierra lanzó por encima de la tercera cuerda a Rey González, y por eso está diciéndole al árbitro al Tache que cambie la decisión, cosa que hace en este momento, y declara vencedor a Rey González por descalificación. Bueno, y ahí viene Fidel Sierra, con la cara molesto por lo que le acaba de suceder. Bueno, ahí tiene más. ¿Tú ves cómo voy a salir a otro árbitro de Puerto Rico otra vez y quitarme el campeonato? Yo te digo aquí que los árbitros de Puerto Rico, Rey González, la compañía, World Wrestling Council, la quemación, lo que sea, no quieran haber el cubano Fidel Sierra campeón. ¿Cuál es tu alegación? ¿Qué es lo que tú quieres decirle a la gente? ¿Qué es lo que yo quiero decirle a la gente? Si así va a ser, entonces, esta noche en Bayamón, yo quiero luchar por el título otra vez, y quiero que no sean trampas de hábitos porque Rey González te están salvando la vida una, dos veces y va a haber tres. So yo quiero un chance a ese campeonato esta noche en Bayamón, y sé que todos los puertorriqueños no van a venir a apoyarte a ti porque tú eres campeón de papel, no campeón de ser campeón. Yo soy el hombre de Habana, Cuba, y yo soy el campeón, y los puertorriqueños están celestos. ¡Gracias!